Ya llevamos tiempo con ganas de comprar una furgoneta por culpa de los problemas de niños que tenemos y pues en una reunión, después de ver partidos de la CD y ver el concurso, pues surgió la idea, ¿por qué no hacerlo? Entonces, bueno, montamos la historia, la enviamos y recibimos la buena noticia que estaba entre las ocho elegidas para el concurso. En una reunión de la directiva, pues, se comentó que podíamos, bueno, con ese, viendo el concurso, que por qué no lo intentábamos, que bueno, que el no ya lo teníamos. Entonces, el presidente Borja, pues, escribió una historia para mandarles sobre la furgoneta, de la falta de niños que teníamos y, bueno, lo que te contaba antes, que recibimos la buena noticia que estaba elegida y que venían a grabarnos. Estuvieron grabando en Paramundi, en los stage shows, en Santirso y, bueno, aquí en Polioportivo, en Begadeo. Tuvimos el equipo infantil, fue el que grabó el vídeo, y el presidente Borja con Ana Alba D'Alejo, que es la presentadora del concurso de Básquerílogos. Exactamente no sé cómo escogen los padrinos. El padrino ya nos lo dio directamente el concurso y, bueno, contentos porque Seizoyul, bueno, es uno de los jugadores que está de moda y bastante importante a nivel nacional. Tenemos hasta el día 28, que es sábado, a las 10 de la mañana. Es entrar en la página basketlovers.es. Arriba a la derecha hay un cuadro en el que se toca y sale ver historias. Entonces tocan ver historias, sale la historia en la de Asturias, furgoneta querida, que es el título que tiene. Entonces toca allí y ya pone abajo, a mano derecha, un cuadradito donde pone votar. Entonces simplemente tocar ahí y con la dirección de correo, de Gmail, ya te sale el mensaje de gracias por su voto. Es muy sencillo, se tarda 30 segundos en votar. Los tres proyectos más votados serían los que pasan a la final. Hoy al mediodía ahora estuve echando un vistazo, igual, hay alguna con 2.000, con 3.000, pero claro, los chicos de Celta tienen 11.000 y todavía quedan 3 historias más. Entonces no sé, no sé, a ver si pegamos un subidón con las votaciones estos días y podemos conseguir acercarnos lo máximo a los de Celta si no se puede pasar, aunque la cosa está difícil. Estamos animados, el próximo año es el 25 aniversario del club. Sacamos un equipo más que el año pasado y bueno, estamos sacando algún resultado satisfactorio para el club. Otros, pues lo de siempre, por lo que necesitamos la furgoneta. Tenemos problemas de niños, para bajar niños, para ir a niños con los partidos, como el Benjamín, por ejemplo, que a veces no conseguimos los siete niños necesarios. Entonces, bueno, pues jugamos igual, pero ya nos dan el partido por perdido. Entonces, bueno, la gente, los niños se desaniman un poco también. El alevín masculino también anda muy bien, juega muy bien, pero claro, el día que falta algún chico, pues también el partido por perdido. En la directiva se renovó, ahora pues estamos, la dirección deportiva, coordinación y directiva, pues casi todos jugadores, algún padre echando una mano, pero casi todos jugadores de hace años. Pero bueno, renovada la directiva. Se nos sumaron dos entrenadores nuevos, un chico de Taramundi y un chico de Rivabeo, que bueno, están haciendo un gran trabajo, sobre todo Ernesto, con el equipo infantil, que el año pasado pasó de no ganar ningún partido, a este año estar luchando para clasificarse para la final a cuatro. Se clasificó para el cruce este fin de semana, de cuarto de final, y está luchando para jugar la final a cuatro. Y bueno, el resto seguimos los entrenadores de años anteriores, con nuestro trabajo, que bueno, estamos sacando buenos resultados. El año femenino, por cuarto año consecutivo, sigue luchando para clasificarse para la final a cuatro. El cadete masculino, que tenía como objetivo clasificarse para la final a cuatro, pues bueno, todavía no perdió ningún partido. Está muy bien, y bueno, el alevín femenino está mejorando la segunda vuelta, el alevín masculino está jugando muy bien, el cadete femenino empezó un poco lastrado por las lesiones regular, y en la segunda vuelta, pues bueno, ya sacó resultados muy buenos, mejoraron mucho su juego, y bueno, estamos aquí trabajando por mejorar todos los equipos.